Les quiero contar algo, diluvió antes de salir de mi casa y cuando llegamos al aeropuerto había una amenaza de explosivo así que nos hicieron salir a todos del aeropuerto y pensé que iba a perder mi vuelo pero no, estoy llegando aparentemente probablemente si no pierdo tiempo grabando esto, pero me parecía una forma muy dramática para empezar el viaje a los Oscars así que no hay nada más apropiado que empezar este viaje de forma dramática ahora tengo que llamar a mi mamá para que no se preocupe, que sepa que estoy bien y todo Buen día desde la ciudad de Los Ángeles, llegué ayer a Hollywood y todavía no puedo creer que está pasando esto para los que se están enterando recién ahora, me vine a Hollywood junto con TNT para hacer una cobertura especial de los Oscars llegué ayer pero la verdad es que estaba muy cansada como para grabarles algo lo bueno es que ahora voy a bajar a desayunar y después voy a salir a recorrer Hollywood y mostrarles todo estoy mirando para allá porque acabo de ver que desde mi ventana del hotel se ven los Oscars tipo las estatuas y antes de los Oscars, ven que les muestro ahí, ¿lo ven? ¿lo pueden ver? bueno, se me hizo un poco más tarde de lo que esperaba pero estoy estrenando el Lofmo, el estabilizador acabo de salir del hotel pero quiero que vean lo bien ubicada que estoy eso que ven ahí atrás, que ahora les voy a mostrar bien, es a la calle cortada para la alfombra roja algo que me emociona muchísimo es pensar que hace literalmente un año, creo que exactamente un año estaba acá viendo todo esto pero de vacaciones y jamás en la vida me hubiese imaginado que iba a volver pero para poder estar acá como parte de esto ayer estuvimos paseando por esto, esto es el Dolby Theater pero ya está cerrado, ya está cerrado yo tengo mi pase, tengo mi pase en el bolso pero no lo voy a usar ahora esto es increíble, ahora estamos con todos los Oscars todos, todos un montón de Oscars tamaño humano que van a estar en la alfombra roja y acá estoy yo delante del bosque de Oscars estoy bastante emocionada porque es la primera vez que voy a ir al Santa Monica Pier que siempre lo vi de lejos pero nunca había venido caminando hasta acá que es ese muelle hermoso con un pequeño parque de diversiones como nota me vine súper abrigada porque está haciendo un frío extremadamente raro para Los Ángeles así que prefiero estar emponchada, tapada como si fuera invierno y después sacarme cosas y no pasar frío y no tener con qué abrigarme salió el sol y dejó de hacer ese frío espantoso que venía haciendo el día no podría estar más lindo y estamos grabando un montón de cosas así que... ¿Hay algo mejor que desayunar en la cama? sí, quizás cuando la comida es esta y es en un hotel increíble vinimos muy temprano a la exclusivísima calle Rodeo Drive para hacer unas fotos y grabar algunos videos y no puedo creer que no hay nadie, o sea realmente no hay nadie puse la cámara en cualquier lado no hay nadie acá en este momento y yo estoy pero... lookadísima para hacer fotos y grabar cosas lindas esto es hermoso así son todos mis sábados por la mañana tengo una amiga, mi amiga Grace Gavillio que me prestó no sólo el vestido para mañana ay chicos, cuando vean el vestido de mañana no saben lo que es pero además me prestó toda esta ropa para hacer las fotos y estoy como re contenta llegó, 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 llegó el momento nos estamos yendo al ensayo de la alfombra roja tengo mi vestido abajo de todo este abrigo no sé, ya sé que lo dije muchas veces, pero estoy muy feliz esto está volviéndose de pronto demasiado real sí, esta es la alfombra roja estos son todos los canales y todos los periodistas que van a estar mañana están todos ensayando como venimos a ensayar nosotros ahí está Axel bienvenidos a mi terreno así que sí, esto es real cosas geniales que noto en este ensayo primero que todos todos los que están trabajando acá igual tienen el mismo nivel de emoción que tengo yo están todos con las selfies ¿me desculpe? ¡oh, muchas gracias! no termino de entender qué es lo que está haciendo Beto en el piso estuvimos ensayando para mañana ¿ustedes sabían que hay un ensayo de la alfombra roja? está toda la escenografía estuve con el micrófono antes de ir metera, no puedo creer y esto es muy real saben que de hecho hay personas que van con carteles que dicen el nombre de ciertas celebrities y es porque vienen a ensayar en lugar de ellos como bueno por acá va a pasar, por ejemplo, una señora que tenía el papel de Hailey Berry y ella camina como si fuera ella una locura, no puedo creer que esto está pasando volvimos un ratito más esta vez para ver la alfombra de noche y es mágico es como que las cámaras se fueron, el barullo terminó y lo único que hay son luces muy poca gente trabajando un silencio que mañana no va a existir y unas ganas de que sea mañana que no les puedo explicar ya estoy en el hotel fue un día largo, un día súper emocionante mañana son los Oscars pero antes de irme a dormir quiero contarles una anécdota algo bastante personal cuando era chica yo miraba Warner Channel un montón era un canal de los que más miraba y me acuerdo en esa época se hacían sorteos y uno podía mandar cartas a Miami para participar nunca, nunca gané nada pero siempre repetían mucho la dirección por tele y yo me acordaba que era una dirección en Miami cuando tenía 11 años viajamos por primera vez a Estados Unidos con mi familia y estábamos en Miami y yo les rogué a mis papás que por favor me lleven a esa dirección porque me imaginaba que obviamente las oficinas de Warner iban a ser un lugar donde uno podía ir como hola que tal vengo a la oficina y nos iban a dejar pasar y obviamente eso jamás hubiera sucedido pero mis papás que son más buenos son la gente más buena que conozco en este mundo manejaron por la mitad de la ciudad tratando de encontrar esas oficinas que no las encontramos no me acuerdo si quizás yo recordaba mal la dirección o por ahí no era una oficina sino era una casilla postal la cuestión nunca lo encontramos pero siempre nos daba mucha risa recordar como habíamos recorrido media ciudad buscando las oficinas de Warner ¿Por qué les estoy contando esto? Warner en América Latina es transmitido por una compañía que se llama Turner Turner es la compañía madre de TNT y gracias a ellos estoy yo hoy en Los Ángeles cumpliendo uno de los sueños más grandes de mi vida que es estar en la alfombra roja y la vida es rara y te lleva por caminos inesperados y por vueltas y de alguna forma siento que no es casualidad que no estoy acá solo por mérito mío estoy acá por mis papás y por mis amigos y por toda la gente que me enseñó cosas por la gente de TNT que me dieron este lugar y lo único que siento en este momento es un montón de agradecimiento y ese es un buen sentimiento con el cual irse a dormir la noche anterior a un día importantísimo así que esta señorita va a terminar el día y ustedes vean el próximo video para ver cómo me fue en Los Ángeles que se vio que no se vio la luz y así que no se vio que a ver ¡Gracias!